En mi país por año hay quince mil chicos que vuelan Como angelitos con sus alas por el buen aire Con la suerte y la calma de no haber conocido nada Para seguir siendo buenos y esas dios robosas al mar ¿Qué piensas cuando te hablo de todo lo que pasó? Diste que todas las cosas se saben con el tiempo Suelto y aún viviendo el católico que bendijo Ya perdió hace mucho tiempo su lugar en el cielo Todos los días que te lleves a ver cómo esto fue Te servirá para hacer en otro tiempo algo más libre Son las únicas palabras que te pido escuchar Si no me muero de vergüenza voy acá A todos por igual alguien nos espera Y de cualquier manera llorarás Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida Con solo ver una flor brotando entre las ruinas Tu canción fue la rueda de los días Que siguieron tu canción fue más lejos que la muerte que te hicieron No tengas miedo ya dimos la vuelta al espanto Un viento algo más calmo se viene anunciando El polvo de estas calles pone al santo con represor Pone al inocente en pena y despierta al asesino Tempano del olvido y de nunca decir nada Cuántas miradas caídas sin ver qué es lo que pasa Ningún dolor se siente mientras le toque al vecino El que manda a matar es para sentirse más vivo Son mensajes del alma herida pero bien clara Sobre lo cobarde toda la verdad Ángel rubio de la muerte de que poco te sirvió El lindo Jesús la bandera y el sol que te dio Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida Con solo ver una flor brotando entre las ruinas Chau! Sobre lo que tenemos que hacer A la cara de las ruinas No se recuq los dos Cualquier jugaje a la luz Que le desculpe a la luz Y a la luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.